¡Veo, veo que ves una cosita! ¿Y qué cosita es? Empieza con la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. ¡Veo, veo que ves una cosita! ¿Y qué cosita es? Empieza con la E. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No, no, no, eso no, 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 eso no, 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 no es así! Con la E de la emoción estudiamos la expresión y entonando esta canción encontramos la verdad. ¡Veo, veo que ves una cosita! ¿Y qué cosita es? Empieza con la I. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No, no, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así! Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar cuál insólita inquietud una infancia sin maldad. ¡Veo, veo, veo que ves una cosita! ¿Y qué cosita es? Empieza con la O. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Veo, veo que ves una cosita! ¿Y qué cosita es? Empieza con la U. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ombligo? No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión y con la U, un planeta unificó Y el universo se unió con la U de la unidad Veo, veo, que ves una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 llegó el final ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha!